Buenas cabros, bueno en esta ocasión, como es habitual, suele haberme enviado un pañete, pero esta vez, como no es habitual, me enviaron uno o dos cubitos, parece que son dos, y no sé cuáles son, simplemente me dijeron te vas a enviar unos cubos, y fue como dale bacán, y nada, no sé cuáles son, así que ahora voy a ver, ya, creo que no hay nada más, Ah bueno, vamos a ver la soleta, siempre los muestro, donde sale, aquí salen tres tiendas, de las cuatro que tienen, bueno, ya lo han visto varias veces, no sé qué cubos son, no, no lo sé, vamos a ver este primero, que es más pequeño, es un Chufeng, Ah, 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 y esto no tengo idea, parece que sí, pero, ah, no tengo idea, perdón por no saber eso, vamos a ver este folletito, ah, tiene que ver con Moyu, Ahí salen como las marcas, y, pero ahí salen Moyu, así que tiene algo que ver con Moyu, vamos a seguir abriendo esto, Y bueno, pueden ver que trae, pequeño tutorial, F2L, OLL, y PLL, dejamos a un lado, y bueno, vamos a abrir este 3x3, que realmente no he oído hablar de este, ya que he estado un poco desactualizado, Por el curso de todos los 3x3, salen tantos que ya, no me llama mucho la atención cuando sale uno nuevo, bueno, el giro se siente, un poco seco, Pero, al igual que, la gran mayoría de los 3x3 que salen actualmente, tienen un excelente corte de esquinas, tanto directo, como inverso, Bueno, han llegado como hasta ahí, hasta la mitad de este cuadrado, Ups, se siente bien, a ver, lo voy a armar una vez, realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que armé un 3x3, Tampoco fue hace tanto, pero, no estoy practicando, eh, ultimamente al microchip. Ya, eh, bueno, lo siento como un cubo, como cualquier otro que sale ultimamente al mercado, No tengo idea cual, cual será el valor de este, y, bueno, pueden ver las piezas que son bastante simples, Bastante comunes, bueno, la esquina es un poco más diferente, Pero, no es nada que no se haya visto antes, vamos a ver el corp, Y el centro. Pero, eso, no, me gustó, no sé, si es que es barato, es un buen cubo, si es que es caro, no lo encuentro tan, tan bueno, Como para, tener el nivel de, no sé, un bulk, o un, eh, Waylong GTS, pero está bien, como les dije no tengo idea cual es el precio, Así que, si es que es un cubo barato, está bastante bien. Bueno, voy por el siguiente, que, bueno, por lo visto es... También tiene algo que ver con Moyu, no tengo idea cual será esa marca. Ese supuestamente es el dueño de Moyu. Y aquí dice... MF5S Es un cubo de 5 capas, un 5x5, y bueno... Lo voy a abrir. Veamos el pequeño fallerito que trae. Que bueno, no... Me muestro nada interesante, nada nuevo. A probar el cubo. Bueno, yo soy bastante valo para el 5x5, bueno, todo lo que sea... Cualquier cosa menos square one. Pero... Por lo menos las capas externas se sienten bastante... Eh... Rápidas. Bueno... Siento todas las capas... Prácticamente igual. Estas un poquito más rasposas quizás, pero... Tira muy rápido. Lo voy a desarmar. No lo voy a armar porque me muero demasiado. Me muero como... No sé, yo creo que ahora ya me muero más de dos minutos. Llegué a... A hacer un poco menos de dos, pero... No. No me gustó mucho este cubo. El 5x5. No sé si tiene algún tipo de bloqueo. Bueno, obviamente aquí no corta. Pero... Ya, ahí se bloquea. Como prácticamente todos los 5x5 que existen. Pero... No costó mucho desbloquearlo. Corte de esquina. Bastante bien. Sí. Me gustó. Este cubo. Tiene un tiro bastante... Suave. Muy... Muy rápido. Pero controlable. Eh... El último 5x5 que probé. Fue uno que me mandó el like take. Y... Si bien me gustó mucho, era extremadamente rápido. No recuerdo exactamente cuál era el nombre. Pero es el último moyo que salió... Eh... No. No les voy a mentir. No recuerdo el nombre. Pero... Sí. Me gustó harto este cubo. Así que... Bueno. No sé si Soleta los va a traer para vender. Pero... Bueno. Este cubo es barato. Está... Bastante bien. Y... Este... Sí me gustó harto. Yo creo que está dentro de los mejores 5x5 que hay. Según... Mi... Percepción. Que no soy un experto en 5x5. Pero... Está bastante bien. No sé si es que... Tendrá pop. Por lo menos... Ahora. En este momento que lo he utilizado. No... No pareciera. Estoy intentando forzarla un poco. Ahí sí. Ahí casi voy a sacar una pieza. Pero bueno. Igual fue algo demasiado extremo. Muy... Forzando mucho las capas. Pero... Mmm. Me gusta como gira. Y... Como ven. Me está tan suelto como otros cubos que... Que claro. Giran muy bien. Pero están muchísimo más sueltos que este. Así que nada. Me despido con estos dos cubos. Gracias Soleta nuevamente. Por enviarme estos cubitos. Y bueno. Voy a armar este 3x3. Y lo voy a armar una vez más. Para que vean... Que soy una escoba de 3x3. Ah... Ya. Me confundí un poco. Una mierda. No sé cuánto me habré demorado. Pero en como... 15. Eh... Ya bueno. ¿Quieren quedarme de nuevo o no? No? Bueno. Voy a armarme de nuevo. Una vez más. Pero no va a dar tanta pena. Ojalá sea algo un poco más decente. Ya. Incluso lo voy a hacer con tiempo. Voy a sacar mi celular. Y voy a ir acá. Donde tengo... Un pequeño cronómetro. Aquí en las notificaciones. Así que... Bueno. Voy a inspeccionar. Ay que horrible. Ya. Oh. Ahí. Un. Dos. Tres. Tres. Uff. Bueno fueron 12 segundos. Ya. Ahora sí que sí. Me despido. Y... Bueno. Gracias Soleta nuevamente. Visiten la página de Soleta. Y bueno. Que estén bien cabros. Nos vemos. Chau.